Pienso que fue una situación media amarga, porque la realidad es que cometo el penal también, que fui yo, o sea, que quiero poner el pie y justo le iba a pegar el arco. Bueno, fue una intuición ahí que me salió mal. Después, bueno, me encuentro con el gol ese. Bueno, por lo menos lo empatamos, no era lo que queríamos. Es la realidad, veníamos a buscar el triunfo porque sabíamos que los de arriba habían ganado. Pero bueno, no perdimos tampoco. No fue un buen partido del equipo, ¿no? Lo incomodó River, jugando con velocidad por las bandas. Y como que Quilmes nunca pudo amigarse del balón, ¿no? Sí, pienso que el primer tiempo sí pudimos jugar un poco más. Después, sobre todo, el segundo tiempo. Ellos se encuentran con el gol ese y jugaron con la desesperación de nosotros también. La verdad que tienen jugadores que también tienen mucha velocidad y mucha técnica, sobre todo del medio hacia arriba, que la verdad que complican a cualquier defensa. En la realidad hay más con la cancha como está. Pero bueno, pienso que también hemos sentido un poco el tema del campeonato, la copa. Todo el mundo, no hay excusa, pero la verdad que todo el mundo labura. O sea, se ha hecho un grupo y un plantel competitivo, pero también la rotación a veces no es fácil. Pero bueno, estamos en esta situación. Tenemos que afrontarlo con el mayor esfuerzo posible. Y bueno, ahora enfrentar el domingo con el mejor equipo que podamos. Semana larga. Hablando de lo que tocabas recién. Tienen recuperación una semana que creo que hace más de un mes y medio, dos meses, que no la tienen, ¿no? Sí, eso va a ser fundamental, por lo menos para descansar los que venimos con mayor rodaje. Y bueno, como te decía, afrontar ese partido del domingo con la mayor cantidad que estemos bien físicamente. Y ojalá que podamos pasar.